Indetectable igual intrasmisible aplica a un concepto que está relacionado con adherir al tratamiento antirretroviral. Las personas que viven con VIH y toman tratamiento antirretroviral logran disminuir la cantidad de virus por debajo de los valores detectables. Por ejemplo, si un sistema detecta una cantidad de virus de 40 copias por mililitro, la persona va a estar indetectable cuando logre tener su cantidad de virus por debajo de 40. Esto es un equilibrio que está muy relacionado con que la persona tome el tratamiento todos los días. La persona que deja de tomar el tratamiento vuelve a tener replicación viral y deja de estar indetectable. Una persona indetectable no está curada. Los test de ELISA siguen siendo positivos, pero logra suprimir el virus y de esta forma deja de transmitir el virus a través de las relaciones sexuales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.